8 y 39 son ahora y como les anunciábamos ya está con nosotros el senador Guillermo Domenech. Sí, correcto. Recordemos que dirigentes de Cabildo Abierto vienen encabezando una ronda de reuniones con distintos grupos políticos con ánimo de generar eventualmente acuerdos multipartidarios en algunos temas que son de interés para los cabildantes. En este marco ya tuvieron reuniones con el Frente Amplio, el Partido Nacional, también el Partido Independiente y el Partido de la Gente, aunque todavía le falta concretar algún encuentro con el Partido Colorado. ¿Qué resultados han dejado entonces estas reuniones? Vamos a conversar sobre esto y otros temas de actualidad con Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. Bienvenido. Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a ustedes. Y gracias por estar aquí, un día muy particular porque hoy se cumplen 172 años de la muerte de José Artigas, así que es una fecha especial para todos los uruguayos pero tal vez particularmente simbólica para los cabildantes, ¿o no? Bueno, es particularmente simbólica para todos los que admiramos a Artigas, que yo creo que fue un genio geopolítico porque hay que ponerse en el lugar de esta persona que vivió hace 200 años y vio clara la necesidad de la integración americana. A Artigas se le ofreció la independencia del Uruguay, la misión Pico Rivarola le ofrece la independencia del Uruguay por mandato de Carlos de Alvear. Que quería sacarse de encima Artigas porque el proyecto era el centralismo porteño, centralizar toda la política del Río de la Plata en Buenos Aires. ¿Cómo efectivamente terminó sucediendo? Que no era compatible con su idea más federal. La idea de Artigas era la integración con Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que en esa época estaban unidos, Santa Fe, Córdoba, de equilibrar los poderes de Buenos Aires sacando la capital de Buenos Aires. Y hoy Cabildo Abierto, con estas reuniones que tiene con todo el espectro del sistema político, ¿busca esos equilibrios, esa integración artigista? Bueno, lo que buscamos es que nosotros vemos que el sistema político está funcionando como compartimentos estancos. Yo a veces lo describo como el nacional Peñarol. Si el de enfrente dice una cosa, yo tengo que decir la contraria. Me siento como condicionado, como una especie de reflejo condicionado a decir lo contrario. Y a veces, en los ámbitos parlamentarios, se tiende a esclerosar las posiciones políticas. Yo a veces comento que quizás las versiones taquigráficas hacen mal porque nos sentimos obligados a fijar posición y nuestra posición tiene que ser distinta a la de los ocasionales adversarios políticos. Entonces nos parece bueno crear ámbitos en que los partidos políticos, de forma distendida, puedan tratar temas en los que tenemos alguna posibilidad de ponernos de acuerdo. Yo no digo que efectivamente nos pongamos de acuerdo, pero poder hablar con llaneza, con franqueza sobre temas. Por ejemplo, narcotráfico. ¿Quién puede estar en contra de combatir el narcotráfico? ¿Cómo lo tenemos que combatir? ¿Tendríamos que impedir que la droga llegue al Uruguay? ¿Poner una red de radares, escáneres, de alguna forma generar una barrera que impida que esas toneladas de cocaína que al fin terminamos exportando a Europa lleguen al Uruguay? ¿Tenemos que desatar una campaña intensa de cerrar bocas de pasta base porque entonces le taponeamos al narcotráfico? Bueno, son distintas estrategias. Uno entiende perfectamente cuál es el planteo. Ahora, si lo mira en términos concretos de cómo se ha desarrollado la discusión política en los últimos años, por ejemplo, vinculado al tema de la seguridad y el narcotráfico, lo que uno encuentra es que este gobierno llegó con una prédica fuerte a propósito del fracaso de la política anterior. Ahora se está dando un poco la misma lógica, pero al revés. Y generar un espacio de discusión conjunta implicaría ceder que el otro tiene cosas para enseñarme, cuando en realidad lo que yo estoy señalando es que el otro fracasó. Ahí hay como una dificultad para llegar a esto que usted platea, más allá de que todos quieran el mismo objetivo. Dado el crecimiento exponencial del uso, consumo y tráfico, obviamente, de drogas, creo que todos fracasamos. Tenemos que hacernos un autoexamen. Algo está pasando en esta sociedad que no hemos dado en la tecla para encontrar una solución a los problemas. Entonces, con un poco de humildad, reconocer que nos hemos equivocado en algún aspecto y escuchar los aportes que los otros puedan hacer, las experiencias, el conocimiento. Está refiriendo a esta gestión, a este gobierno que también ha fracasado en ese tema, entiende usted. Yo creo que todos hemos fracasado porque uno lo ve en la calle, uno lo ve en los pueblos del interior, donde hay tanto control social porque hay poca gente, ¿no? Y a mí me preocupa enormemente ver a los jóvenes reunidos en las plazas o en las estaciones de tren abandonadas, fumando y quizás consumiendo otras cosas que no sé qué es lo que están consumiendo, pero lo supongo. Y entonces tenemos que atacar el problema. En la Asamblea de Naciones Unidas, hace un par de días, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de este tema y lo que él propuso fue radical, propuso legalizar la cocaína, ¿no? Sí. Yo escuché un breve pasaje. Le digo porque Petro es referente también de Politeacán para alguna gente. Pero tampoco ha sido solo del lado de la izquierda que se ha propuesto esta idea. Yo lo he escuchado al doctor Radío, con el que tengo una cierta polémica, una amistosa polémica sobre el tema, decir que deberían liberalizarse las drogas, ¿no? Bueno, en el ámbito de nuestro territorio eso es imposible porque nos transformaríamos en un fumadero de opio, ¿no? Y es un tema a discutir a nivel universal. A nivel universal quizás el tema sea distinto, pero pienso que por lo menos desde el punto de vista educacional hay que tener un combate a la droga. Hay que advertirle a los jóvenes de los peligros que tiene el uso y consumo de drogas. Estamos muy omisos en eso. ¿Y ve apertura en el gobierno como para hacer esto entre todos, ¿no? Estas reuniones entre todos para hacer una política de Estado que sea efectiva contra el narcotráfico? Bueno, ustedes estaban diciendo precisamente que hemos sido recibidos por ya algunos partidos, entre ellos el Partido Nacional, que por su peso electoral tiene mucha fuerza dentro de la coalición. Fuimos recibidos por el doctor Pablo Iturralde, la propuesta se recibió con sumo interés. Yo creo que podemos llegar a avanzar en esas conversaciones. Yo soy optimista y creo que además hay que hacer los esfuerzos. Hay que hacer los esfuerzos. Pero capaz que el diagnóstico que está teniendo usted con el que tiene el Partido Nacional en este momento no es el mismo, ¿no? Porque usted dice, todos fracasamos, falta humildad para reconocer que eso ocurrió. El diagnóstico que están haciendo las autoridades del Ministerio del Interior es casi que lo contrario. No estamos de acuerdo con las cifras, pero las cifras, por ejemplo, de homicidios y de violencia se deben justamente a la forma que estamos encarando la batalla contra el narcotráfico. O sea, es una cifra mala, pero que viene en relación a una forma de los resultados que viene obteniendo la política contra el narcotráfico. Ese es más o menos el diagnóstico del Ministerio del Interior. Yo le diría que a veces tenemos que bajarnos del caballo, como dicen los paisanos, ¿no? A veces hay que bajarse del caballo, hacerse un mea culpa y escuchar las razones de los otros. No siempre uno tiene razón, eso lo sabemos bien, ¿no? Y a veces en ese diálogo, yo sin reconocerle a usted que tiene razón, empiezo a advertir que mis razones no son tan poderosas, ¿no? Yo creo que está bueno dialogar, siempre está bueno dialogar, pero tiene que ser un diálogo sincero y no un diálogo un poco esclerosado por las cámaras, las versiones taquigráficas y la necesidad de mostrarnos en bandos distintos para tener un rédito electoral. Me llama la atención que recién decía que Pablo Iturralde se mostró receptivo y favorable, pero ¿a qué concretamente? ¿Ustedes se reúnen? ¿Les proponen que tienen ideas de hacer proyectos? Se mostró favorable a la iniciativa de generar un ámbito multipartidario de conversación de temas en los que podemos tener puntos de vista comunes, que puede ser este que yo le... Sería muy poco astuto igual, o poco estratégico, negarse a eso. A mí me interesa saber cuáles son en concreto las definiciones que tiene Cabildo Abierto para avanzar en políticas de Estado. Bueno, precisamente lo que no queremos hacer es fijar posiciones por adelantado porque eso limita el diálogo. Vamos con una agenda abierta, con ojos y oídos abiertos para escuchar a los demás y obviamente que vamos a plantear nuestros puntos de vista. Es obvio que nosotros vamos a decir que hay que hacer una fuerte campaña educativa advirtiéndole a la juventud los peligros del uso y consumo de drogas. Es obvio que lo vamos a decir, porque ya lo hemos dicho. ¿Y estarían dispuestos? También se nos ha respondido que ese tipo de cosas no son útiles, que no surten efectos. Bueno, veamos la experiencia internacional. ¿Y estarían dispuestos a avanzar en una eventual línea política que surja como resultado de estas reuniones, estos acuerdos multipartidarios, pero que no coincida con, por ejemplo, con su postura sobre las drogas, la legalización y demás? Mirá, seguramente lo que surge, además no somos ingenuos, sabemos que es muy difícil conseguir resultados en esta línea. De todas formas, el solo hecho de sentarnos a hablar ya es muy importante. Para nosotros es un gesto que baja a la población, porque es necesario que la población vea que formamos parte, en definitiva, del mismo equipo. Estamos en este barco que es el Uruguay y lo llevamos a una senda de prosperidad, paz y tranquilidad o nos hundimos con él. ¿Y cómo tomaron que alguna parte de la militancia o algunos periodistas los criticaran justamente mucho por esa reunión con Fernando Pereiras? Bueno, nosotros sabíamos que nos iban a criticar, porque al presidente Mujica habla de la barra, todos tenemos barra. ¿La barra de Cabildo es brava? Sí, bueno, en todos los partidos hay barras bravas. Hay gente que... Yo siempre digo que siempre hay alguien más a la izquierda de uno y siempre hay alguien más a la derecha que uno. Eso es inevitable. Pero bueno, tenemos la sensación de que hay que transitar ese camino, lo hemos pensado y creo que le podemos explicar a la gente que es bueno no generar una dialéctica en la que nos veamos como enemigos, que se genere un fenómeno tipo fútbol. Yo me acuerdo cuando... Yo soy hincha de Nacional e iba al fútbol con un hincha de Peñarol y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Y sin embargo estamos en este retroceso en que se está hablando de que no se pueden juntar las dos hinchadas. Una cosa que... Pero esto obedece a una preocupación de Cabildo por cómo viene la discusión política. También un cambio de estrategia de Cabildo de cómo presentarse ante el electorado, ante la opinión pública. Porque, digamos, no nos olvidemos, Cabildo Abierto llega al Parlamento literalmente con una bandera de se acabó el recreo, ¿no? O sea, es el mismo que ahora propone sentarse, por ejemplo, para discutir a propósito de temas de seguridad y narcotráfico. No parece ser el mismo Cabildo Abierto. En realidad sí, es el mismo Cabildo Abierto. Porque justamente se acabó el recreo hace referencia también a esas cosas. De que hay que cambiar la pisada. Pero en ese momento el se acabó el recreo no aludía a se acabó el recreo de la convivencia democrática o el diálogo flipado. Era se acabó el recreo porque el gobierno anterior no estaba queriendo combatir la seguridad, ¿no? No, no, no. Bueno, ese es otro tema. El tema seguridad. Nosotros nunca dijimos que en materia de seguridad lo único que había que era aplicar medidas represivas. No, no, no. Nunca lo dijimos. Al contrario. ¿Qué era lo que proponía Guido Mañini Ríos? Proponía introducir el elemento trabajo, la actividad de trabajo en las cárceles como una medida educativa. Tenemos que acabar el recreo. Ese recreo que además se puede interpretar de diversas formas. Pero nuestras cárceles son una vergüenza. Son una vergüenza no por la gestión del gobierno anterior, sino por la gestión que han tenido los sucesivos gobiernos desde hace tiempo. Hace tiempo que las cárceles son terribles. Yo me acuerdo... Yo era un abogado recién recibido y ejercí la abogacía como 40 y pico de años. Me acuerdo de haber ido a Miguelete. Era terrible. Era terrible el espectáculo. ¿Sigue siendo una vergüenza las cárceles uruguayas? Sigue siendo una vergüenza las cárceles uruguayas y no cabe ninguna duda. Yo creo que ha habido hasta programas televisivos que muestran lo deplorable que son algunas cárceles. Hay otras que son correctas, relativamente correctas. Yo no diría que ninguna es una cárcel cinco estrellas, obviamente. ¿Y Cabildo está pidiendo cancha para tener más participación en esos temas del Ministerio del Interior, cárceles? Bueno, usted sabe que generalmente el Poder Ejecutivo se reserva del Ministerio del Interior que ha sido considerado tradicionalmente un ministerio político. Nosotros no estamos buscando desplazar a nadie. Estamos buscando conversar porque en definitiva no importa quién ocupe los cargos, sino qué se hace desde los cargos. O sea que... Porque podría ser interpretado como que queremos cargos. No, no queremos cargos. Queremos cambios de política, conversar, analizar, hacerlo los mea culpa. No está mal pedir perdón y admitir los errores. Al contrario. Pero en ese sentido, ¿esperan que de alguna forma el Ministro Heber diga, bueno, nos equivocamos con la estrategia que estamos teniendo, pedimos perdón, viramos hacia otro lado? ¿Esa es como la idea? No, la idea es reflexionar sobre las políticas de seguridad. Si se llega a la conclusión de que se han cometido errores, reconocerlos. No veo ningún inconveniente en eso. Yo creo que eso enaltece a los gobiernos. La gente espera que los gobernantes tengan sensibilidad y que seamos honestos. En definitiva, intelectualmente, todos nos equivocamos. Se lo pregunto porque Manini ha dicho varias veces, ha cuestionado lo que está pasando con la seguridad en el país, directamente a las cifras de homicidio, habló de que es inaceptable. Y no solo eso, ¿no? Cabildo también ha tenido posturas muy críticas con otros temas que han tenido el gobierno como portanoidogonista. El caso Marcet, por ejemplo, detalles de la reforma jubilatoria. Es un socio por momentos incómodo, Cabildo, ¿no? Bueno, se nos ha calificado de socio incómodo, pero lo que sucede es que uno tiene que también ser sincero. Si uno ve que algo está mal, por un acuerdo político no puede negarlo. Tenemos primero la necesidad de ser sinceros con nosotros mismos, de ser nosotros mismos, ¿no? Porque si no, ¿para qué nacimos en política? Porque si nos vamos a sentar en una banca simplemente para levantar la mano, más vale que nos vayamos para nuestra casa. Entonces estamos para hacer nuestro aporte. Y nuestro aporte está justamente en señalar en algunas oportunidades que no tenemos la misma óptica del tema. Yo no creo que eso... Al contrario, se nos ha calificado mal como socio molesto. Yo creo que somos socios reflexivos que buscamos hacer un aporte, y un aporte constructivo, porque nosotros no estamos para demoler ningún gobierno. Obviamente un gobierno que nosotros integramos, ¿cómo lo vamos a querer demoler? ¿Pero son más las coincidencias o las diferencias que tienen con el gobierno? Bueno, yo no me he puesto a hacer el balance. Tenemos muchas coincidencias, obviamente. Pero también muchas. Pero también tenemos diferencias de punto de vista. Si usted me pregunta en lo económico, por ejemplo, yo creo que el Poder Ejecutivo, sobre todo, tiene una visión muy liberal de la economía. Yo creo que hasta el propio Adam Smith pensaba que las leyes que regulan la economía, la oferta y la demanda, la competencia, el afán de lucro, tenían que tener alguna limitación en algunas circunstancias concretas. Nosotros tenemos una visión en la que el Estado juega un papel de equilibrio que quizás no lo vemos en algunos actores políticos que integran la coalición. Pero bueno. Pero eso lo acerca más al frente, de alguna manera, a Herrera y al vallismo, dos sectores con los cuales usted, en su historia política, ha estado enfrentado, porque usted viene de la línea blanca, herrerista, más tradicional. Sí, cierto. Pero yo le diría que Herrera nunca fue un ultraliberal. ¿No? Nunca fue un ultraliberal. Y además Herrera en el año 59 dijo aquello que la cuestión ya no era entre blancos y colorados, sino entre nacionales que quieren y merecen serlo y aquellos que no lo son porque no quieren o no les conviene. O sea, él advirtió que había un nuevo Uruguay en que teníamos que hacer cosas que nos afirmaran como nación. Y en esa línea yo he tratado de estar con errores y aciertos. Seguramente me he equivocado en muchas cosas. Pero ¿y siente eso que el Estado tiene que jugar un rol en la economía? Yo creo que es incuestionable. ¿Y ahí se siente que se ha acercado a esas posiciones como que, digamos, más al centro político o a la izquierda? Claro. Lo que no creo que el Estado tenga que abrumar a la actividad privada. No creo en el estatismo desaforado. Pero creo que en ciertas oportunidades el Estado debe intervenir. Y bueno, quedó en evidencia cuando en la LUC se pretendió la desmonopolización de los combustibles. Que nosotros no aprobamos esa desmonopolización que podía llevarnos a sustituir un monopolio estatal por un monopolio privado. tenemos ahora la ley de medios. Se nos plantea derogar totalmente la ley de medios. Nosotros entendemos que debe haber una cierta regulación de los medios porque nos parece muy contraproducente que se pueda generar un oligopolio de los medios de comunicación porque los medios de comunicación hoy son muy importantes. Muy importantes. Entonces nuestra preocupación es que tiene que haber una cierta presencia del Estado en algunas cosas como árbitro de los diversos intereses que se juegan en la sociedad. ¿Y en qué aspecto concreto usted ve que este gobierno está siendo ultraliberal? Bueno, precisamente lo que le acabo de decir, por ejemplo, desmonopolización de los combustibles, de regulación de los medios de comunicación. Ahí, por ejemplo, tenemos una diferencia con el expresidente Mujica que dijo que... Creo que fue él que dijo que... La mejor ley de medios La mejor ley de medios de la que no existe. No, tiene que haber alguna regulación legal. ¿Y ustedes qué querrían hacer con los medios? No, nosotros querríamos evitar... En realidad lo que queremos fundamentalmente es evitar la concentración de la propiedad de medios de comunicación porque las ondas son muy limitadas y lo que queremos asegurarnos a través de esa limitación en la concentración de que pueda haber distintas voces. Nos parece muy importante que haya distintas voces. ¿No? Y la posibilidad de los distintos sectores políticos de acceder a los medios de comunicación. ¿Eso de cara a las campañas electorales o más en general? En general. En general. ¿Cómo se vinculizaría ese acceso de los políticos a los medios de comunicación? Bueno, lo que pensamos es que no estando concentrada la propiedad de los medios de comunicación hay naturalmente mayores posibilidades de que las diversas expresiones de la sociedad puedan transmitir su discurso, su forma de ver las cosas. Distintos analistas internacionales ubican a esta irrupción que tuvo Cabildo Abierto en una situación análoga a la que tuvieron otros partidos de ultraderecha alrededor del mundo como Le Pen en Francia, Vox en España o incluso Bolsonaro en Brasil. ¿Ustedes cómo se sienten con esta comparación? Y yo me siento como que tengo izquierda y derecha y justamente fui un deportista mediocre pero una de las virtudes que tenía es que usaba la izquierda y la derecha y lo he dicho muchas veces eso. Fíjense que hace poco en el diario del país en un editorial que no tengo certeza de quién lo había escrito nos describen como funcionales al frente amplio. Nos dijo el inente de Rocha también. Sí, sí. Antes se nos había calificado como de kirchneristas del Uruguay o una cosa por el estilo. O sea a veces nos tratan de extrema izquierda a veces de extrema derecha. Eso lo dijo Pedro Bordaberri. Exacto, sí, creo que sí. Y bueno eso demuestra que está resultando difícil encasillarnos y es bueno que uno no lo puedan encasillar. ¿Pero que lo comparen con Le Pen no le molesta? Bueno lo que pasa es que yo no puedo evitar las comparaciones a mí no me molesta la comparación pero Mariel Le Pen yo no es una persona que ha evolucionado políticamente a mí me parece muy favorablemente que representa un alto porcentaje de opinión francesa también se la evalúa con políticas también casi xenofóbicas racistas muy proteccionistas al contrario yo creo que le aparecieron candidatos a su derecha era lo que yo le decía le decía hoy pero nosotros no tenemos nada que ver con Mariel Le Pen no tenemos ningún contacto no la tomamos como referencia nuestras referencias artigas en el Uruguay somos respetuosos de Valle de Bordoña de Herrera de Wilson de Pacheco Areco de Jorge Valle ¿y con Bolsonaro tienen similitudes? que es otra de las comparaciones que ven bueno puede ser que no no somos marxistas pero bueno somos parecidos y diferentes porque tampoco si bien nosotros tenemos nuestra posición desde el punto de vista religioso pero es una posición personal el partido no es confesional Bolsonaro aparece como un líder de alguna forma confesional no sé es una cosa distinta el Brasil es distinto al Uruguay hoy sienten que en eso de que usted dice siempre hay gente a la izquierda de uno y a la derecha de uno ¿creen que dentro de la coalición de gobierno hay gente a la derecha de Cabildo? ¿qué es derecha y qué es izquierda? es una pregunta bastante difícil capaz que en algunos temas hay partidos que son más de derecha que nosotros ¿por ejemplo? y yo qué sé si usted me propone la desmonopolización de los combustibles ¿no es más de derecha? o sea que usted siente que de alguna manera Cabildo hoy está entre los dos grandes bloques que tenemos que es innegable que los tenemos en la realidad política de Uruguay ¿Cabildo está siendo de centro de eje? usted sabe que la verdad que no tengo particular adhesión a la geometría pero o sea nosotros tratamos de ubicarnos en la posición que nos parece correcta respecto a cada punto en cada asunto no nos está preocupando eso de ser derecha izquierda no tenemos claro a veces que es derecha izquierda fíjese usted usted me dirá bueno el frente amplio es izquierda macanudo durante qué gobierno se produjo una mayor concentración de la propiedad de la tierra durante los gobiernos del frente amplio los 15 años de gobierno del frente amplio y eso es izquierda durante los 15 años del gobierno del frente amplio se produjo se aprobó una ley de inclusión financiera que metió toda la economía en los bancos y eso y además en Uruguay que los bancos salvo el Banco de República son todos privados ¿eso es de derecha o es de izquierda? ¿es de izquierda eso? ¿estás seguro? entonces depende de cómo se mire un argumento era los derechos financieros y darle acceso a personas que no lo tendrían derecho habitualmente y sabe que en realidad lo que sucedió fue que el mayor negocio del Banco de República fue los créditos sociales altísimas tasas de interés se aprobó una ley durante el gobierno del frente amplio se aprobó una ley de tasas de interés de usura que dejó las tasas de interés en manos de la banca y la financiera y a eso responde el problema que estamos teniendo de la gente en el clearing también otro argumento es evitar la evasión fiscal que todas las transferencias estén registradas en ese aspecto puede tener una cierta dosis de razón pero también yo le diría que a nivel mundial ¿dónde se lava el dinero? se lavan los bancos ¿no? o sea que volviendo a las reuniones que ha tenido con el sistema político con los distintos dirigentes ¿tocó el tema de desaparecidos terrorismo de Estado? ¿trabajaron en esa discusión? bueno la gente es abierta la gente es abierta tratemos todos los temas no tiene por qué haber temas proscritos no, en las reuniones que ya pasaron no, no es que no se trató ningún tema en concreto ¿no? estamos aproximándonos a los partidos para tratar de entablar esa mesa política en la que vamos a hablar de todos los temas sin prejuicios y este puede ser uno de los temas ¿cómo no? no hay ningún inconveniente no hay ningún inconveniente es uno de los temas que tiene pendiente el Uruguay acá está el señor a ver con qué es un especialista en el tema que seguramente sabe mucho más que yo de ese tema y es un tema de muy difícil resolución ¿no? porque yo soy respetuoso de la gente que o que fue violada o que tiene un familiar muerto yo no le puedo negar el derecho a sentir dolor a buscar a tener una reparación también tengo que comprender que han pasado 50 años que tenemos tenemos otros problemas ¿no? es malo dejar problemas del pasado sin resolver entonces si le encontráramos una solución que le diera paz a la gente porque lo importante es eso darle paz a la gente para nosotros sería muy importante ¿pero estarían de acuerdo con intensificar las búsquedas? sí, sí o con detenerlas no, no, no si hay algún elemento serio para buscar el cuerpo de algún desaparecido nadie puede negarse hay un derecho me parece está el famoso episodio de Antígona en que le reclama Antígona a Creón que Creón no le permite sepultar a su hermano Polinicio y le dice Antígona a Creón no creía que tus edictos variesen más que las leyes eternas inmutables de los dioses yo creo que entre las leyes eternas e inmutables de los dioses está el poder tener el recuerdo conocer las circunstancias en que falleció un familiar yo creo que eso es una norma de derecho natural que no podemos negarle a nadie pero van a insistir con el proyecto de libertad de prisión domiciliaria para los presos de Domingo Arena para mayores de 65 años que es la edad que tienen todos prácticamente bueno mire justamente en estos días se nos hizo llegar un proyecto que creo que es del partido nacional sobre ese tema y bueno lo vamos a estudiar nosotros lo que estamos buscando es pacificar el país darle paz a todo el mundo porque tampoco tiene sentido entrar en una represión arbitraria a cualquier militar que estuvo en la unidad usted sabe que hubo muchos errores judiciales en esa materia y nos parece bueno no excitar odios y los odios pueden surgir tanto de un extremo como del otro ¿quién presentó el proyecto? la alternativa de parte del partido nacional bueno se nos hizo llegar como del partido nacional no le sabría decir quién fue el autor y tiene cambios importantes en relación a la propuesta no lo hemos comenzado a estudiar porque en este momento estamos con la rendición de cuentas que me tiene agotado pero lo vamos a estudiar en estos próximos días ¿y estaría dispuesto Cabildo Abierto o más bien tiene margen Cabildo Abierto para poder colaborar con la búsqueda de desaparecidos dialogando con los distintos cuerpos de los militares tal vez para que den más información? mire yo le soy franco capaz que son el partido político más estratégico para hacer eso obviamente que si nosotros pudiéramos convencer a alguien de dar información lo haríamos lo que está sucediendo en este momento es que los protagonistas tienen 80 años o han fallecido o cosas por el estilo entonces es muy difícil o sea los militares que se están procesando ahora son gente que eran 20 añeros en aquella época y que no tenían ningún peso en lo que se estaba haciendo pero y además les soy franco yo viéndolo de afuera porque yo nunca estuve en Domingo Arena no los conozco me da la impresión de que este clima que se ha creado de enfrentamiento no contribuye a que se puedan conseguir resultados en esa materia tienen un representante ahora en la institución nacional de derechos humanos hay un representante de Cabildo va a tener un rol especial le han adjudicado una misión en concreta nosotros no le hemos dado ningún lineamiento porque no es representante de Cabildo nosotros lo postulamos este ni siquiera creo que creo que ni votó a Cabildo ¿no? es una persona que hasta familiarmente y por su apellido ha estado muy vinculada al partido colorado nosotros lo votamos porque tuvimos referencias de que se trataba de un profesional de nota con experiencia como defensor de oficio nos pareció un buen candidato por su currículum y por eso lo impulsamos y porque nos dio la impresión de que era una persona que actuaba con con criterio con independencia de criterio este pero no no es el representante de Cabildo Abierto ni le vamos a dar ninguna orden ni le vamos a bajar ninguna línea ni nada que se le parezca porque no nos parece bueno justamente hacer lo que lo que criticamos una una pregunta más antes de de cerrar ha sido un periodo de gobierno muy muy extraño sobre todo por la pandemia también por el referéndum eso como que alteró un poco la perspectiva del tiempo en el periodo de gobierno pero parece claro que estamos ingresando de a poquito a entrar en las discusiones más electorales ha habido algunas señales en el último tiempo eso supone obviamente un desafío para la coalición porque a medida que cooperan también empiezan a competir usted como como imagina el devenir de la coalición de acá para adelante hasta el final del periodo se imagina un cabildo abierto que eventualmente va a tener que bajarse de manera unilateral de la coalición una decisión conjunta de todos los socios de decir bueno hasta acá llegamos porque ahora empieza el tiempo electoral y fijado de común acuerdo ¿cómo visualiza que se puede dar eso? esa pregunta que usted me hace me la hago yo mire nosotros no estamos pensando en lo electoral en absoluto en este momento es cierto que nosotros tenemos un candidato natural que es el senador Guido Manini que seguramente no va a tener ningún adversario en linterna de cabildo abierto no lo veo para nada en nuestro horizonte político nosotros vamos a actuar como hemos venido actuando hasta ahora hemos aprobado lo que nos parece correcto aprobar a veces hemos cedido en cosas que no nos convencían mucho tengo que reconocerlo en aras de que el Uruguay funcione porque tenemos una gran responsabilidad de mantener el equilibrio político en el Uruguay el Uruguay no se puede dar el lujo que se dan otros países de tener una grieta que separa los partidos políticos el Uruguay es mucho más débil y tenemos tenemos un compromiso con la institucionalidad con la democracia dígalo usted y lo vamos a cumplir hasta último momento con ese ánimo nosotros accedimos a la política usted dirá que es un poco idealista bueno somos idealistas pero resulta que nuestro idealismo funcionó yo ayer comentaba que cuando nosotros largamos con cabildo abierto se nos daban 500 votos después se nos dieron 5000 votos y vamos a desaparecer rápidamente y resulta que de alguna forma representamos algo que estaba dormido en el Uruguay que quería un camino distinto y ese camino hasta el momento ha sido exitoso y creo que hemos hecho una contribución positiva a la política uruguaya brevísima antes de cerrar porque lo dijo al pasar y en el caso de que no vaya a la OPS ¿Daniel Salinas no es un buen contrincante para Manini Ríos en la interna? es que no creo que esté en el ánimo de Daniel Salinas confrontar con Manini por el contrario yo creo que sirvina en excelente fórmula presidencial pero bueno yo le deseo lo mejor a Salinas y lo mejor al Uruguay y para el Uruguay sería muy bueno Guillermo perdón quería decir algo más le interrumpí para el Uruguay sería muy bueno tener un personaje como Salinas en el plano internacional tuvimos grandes funcionarios en los feminismos internacionales Carlos María Velázquez Jiménez de Arecha Eduardo Jiménez de Arecha bueno Enrique Iglesias ¿no? Enrique Iglesias este y es muy bueno que este este país que puede vérselo como muy pequeño tenga en el concierto internacional representantes de San Jundia si Manini no es presidente tendría que seguir como senador o tener un cargo ejecutivo que esta vez prefirió no tener mire yo creo que políticamente se funciona mucho mejor como senador porque los ministerios son muy absorbentes son muy sacrificados son muy desgastantes y desgastantes este creo que fue un acierto que que Manini no accediera a un cargo de ministro y permaneciera en el senado Guillermo Domenech senador de Cabildo Abierto muchas gracias por esta entrevista el agradecido soy yo ha sido un gusto estar con ustedes muchas gracias nosotros tenemos gracias